El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, se han reunido este lunes en el Congreso de los Diputados por la ronda de contactos que ha abierto Sánchez con la vista puesta en su investidura. Así, Feijó ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión y ha señalado que recurrirá a la amnistía si es necesario porque no cabe en la Constitución. La amnistía no cabe en la Constitución española. Si no cabe el indulto general, no puede caber la amnistía. Y cuando no cabe lo menos, nunca puede caber lo más. Comprenderá usted que eso es absolutamente recurrible. Pero ya no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Nosotros no podemos mirar para otro lado cuando se está haciendo un atropello a la democracia española y cuando se está poniendo en cuestión al Estado español como un Estado injusto y opresor. Del mismo modo, por parte del PSOE, ha comparecido el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Pachi López, quien ha afirmado que Sánchez no ha pedido al líder del PP su apoyo en la investidura. Pedro Sánchez no le ha pedido los votos, sino que yo creo que le ha pedido algo más importante en democracia, que es respeto. Respeto a lo que dijeron las urnas el 23 de julio. Y los ciudadanos dijeron que no querían un gobierno de la derecha con la ultraderecha y que sí querían un gobierno progresista. Respeto al proceso de investidura. De esta manera, como ha asegurado el portavoz, Sánchez se reunirá en los próximos días con todos los grupos parlamentarios menos con Vox, ya que, como ha afirmado, los ciudadanos eligieron en las urnas que no querían un viaje al pasado.